Por lo que tú eres, no te va a amar por tu exterior, porque este exterior se va a acabar, este exterior se queda, este exterior envejece, este exterior pasa los años y ya la piel se cuelga y todo, pero ese hombre que te ama de verdad te va a amar por lo que tú eres, pero el que más te ama de todos es el Señor, amén. Voy a pasar con mi pastor, amén, para que pueda hacer la oración de fe, gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Vamos a pasar con nuestro hermano Jaime, amén, también va a contar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, alabados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primeramente vamos a leer la palabra de Dios en estas horas de la tarde. Vamos a irnos a Primera de Corintios, gloria a Dios, Primera de Corintios con título, gloria a Dios, aleluya, Primera de Corintios. Gloria a Dios, aleluya, Primera de Corintios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Primera de Corintios en estas horas de la noche, gloria a Dios, gloria a Dios, señorita, los invitamos pues a que usted puede abrir su Biblia. Alabados de nuestro Señor Jesucristo, de estas horas nos dice, Primera de Corintios 1, gloria a Dios, y el verso 27. Si no, que el necio del mil escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y de los divinos al mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes. Gloria, con este mensaje vamos a contar unos testimonios en estas horas de la noche, gloria a Dios. Primeramente, gloria a Dios para que ese testimonio, gloria a Dios, se te ha llegado a muchas almas. Padre Santo, maravilloso Dios, maravilloso, venimos delante de tu presencia en esta tarde, Jesús. Padre Santo, usted mismo, Padre Amado, para glorificarte en esta hora, Jesús. Padre Amado, maravilloso Dios, usted es Padre Santo, tocando las vidas, Padre Santo, en esta tarde. Maravilloso Dios, venimos delante de tu presencia en esta tarde, Jesús. Use nuestra vida, Padre Santo, en esta hora, papito Dios. Padre Amado, Dios maravilloso, te entregamos en esta noche, Padre. Maravilloso Dios, usted consuela todos los corazones del vecino, Señora. Maravilloso Dios, gracias a Jesús, que recuérdense con el destino. Dios se puede levantar en esta tarde, el destino de principales ahora, gloria. Le fará con congreyentes operantes en el nombre de Jesús. Llamo, juera en el nombre de Jesús. Llamo, juera en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor. Ahí puedo glorificar a Dios, hermano, donde estás en esta noche. Aleluya. Alabados a Dios. Aleluya, hermanos, amigos. El testimonio, gloria a Dios, es. Gloria a Dios. Aleluya. Un día, gloria a Dios. Alabados a nuestro Señor, Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo vivía con mi mamá. Gloria a Dios en la sierra. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces. Gloria a mi mamá. Gloria a Dios. Me buscaba. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Iba llorando. Aleluya. Alabados a nuestro Señor, Jesucristo. Mi mamá. Gloria a Dios. Me buscaba llorando. Yo me escapaba. Gloria a Dios. De mi casa. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me escapaba. Gloria a Dios. De mi casa. ¿Por qué? Porque yo y mis hermanos. Aleluya. No nos llevábamos bien. Gloria a Dios. Alabado a nuestro Señor, Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Me escapaba. Gloria a Dios. A mi casa. De mi casa para Ayacucho. Gloria a Dios. Mi mamá. Gloria a Dios. Me buscaba. Gloria a Dios. Llorando. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Mi mamá. Gloria a Dios. Me buscaba llorando. Aleluya. Gloria a Dios. De repente. Gloria a Dios. Encontré a mi mamá. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor, Jesucristo. En esta tarde. Gloria a Dios. Mi mamá me buscaba llorando. No había gloria a Dios. Ni nadie. Gloria a Dios. Alabado a nuestro Señor, Jesucristo. No había gloria a Dios. Cuando viven muchos niños. Huérfanos. Cuando viven muchos niños. Gloria a Dios. Huérfanos. Sin padre. Sin madre. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora mi mamá me encontró en ese hogar. Aleluya. En ese hogar. Donde tenía muchos niños. Donde se encuentran. Aleluya. Déjame decir. Porque Dios me iba de mi casa. Muchas veces con mis hermanos. No nos llevábamos bien. Aleluya. Muchas veces con mis hermanos. No nos llevábamos bien. Gloria a Dios. Somos de siete familias. Aleluya. Somos de siete familias. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi mamá me encuentra ahí. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mi mamá. Después me encuentra ahí. A mi mamá. Yo les pedí perdón. Aleluya. A mi mamá les pedí perdón. Gloria a Dios. Canto. Gloria a Dios. Así. En los hogares. Aleluya. Hay niños crecen sin padre. Sin madre. Gloria a Dios. Nunca conocieron el amor de un padre. El amor de un madre. Gloria a Dios. Aleluya. Canto. Niños. Gloria a Dios. Son maltratados. Canto. Niños. Aleluya. Muchos jóvenes. Aleluya. Son maltratados por su familia. Aleluya. Muchas veces abandonados. Gloria a Dios. De su padre. De su madre. Muchas veces también. Gloria a Dios. También violados. Aleluya. Cuántos niños. Cuántos señoritas son violados. Aleluya. De su madre. También yo. En un lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Había. Gloria a Dios. Un joven. Gloria a Dios. Que se quería aprovecharse de mí. Había un joven que me quería. Gloria a Dios. Violar. Pero no lo quiso. ¿Por qué? Déjame decir. Porque ahí estaba Cristo. Gloria a Dios. Ahí estaba Cristo guardándome. Gloria a Dios. Y todo el pinto santo. Gloria a Dios. Protegiéndome. Aleluya. Por estos tiempos. Aleluya. En esta noche. Vergüenza al diablo. En esta hora. Vergüenza. Gloria a Dios. Al enemigo. Gloria a Dios. Alabado. Gloria a Dios. Ahí. Glorucita de Dios. En esta tarde. Iglesia. Glorucita de Dios. En esta tarde. Alabida. En nuestra vida. Aleluya. Oh santo. Gloria a Dios. Alabado. En este último hombre. Saludamos a los amigos y hermanos. Que están en sintonía. Aleluya. Estamos parte salta de Huaycán. Gloria a Dios. Aleluya. Llevando testimonio de cómo Cristo cambia, salva, transforma la vida a personas. Gloria a Dios. No es religión. Es salvación. Abandonados por sus padres, por su madre. Así como los fui yo. Aleluya. Nunca conocieron el amor de un padre. Nunca conocieron. Gloria a Dios. La mente creciera. Aleluya. Con su papá y su mamá. Con su mamá nada más. Gloria a Dios. Y hoy en día buscando un consuelo. Hoy en día buscando. Gloria a Dios. En cuál poner su conciencia. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuántas vidas. Jesús. Y hoy en día no seré. Maravilloso Dios. Aleluya. Tú eres santo Jesús. Maravilloso eres tú Jesús. Padre santo Jesús. Te pedimos en esta noche Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glorifica a Dios. Iglesia en esta hora. Glorifica a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Y en esta noche quiero hacerle mucho. En su corazón. En aquellos. Aleluya. Que nunca conocieron. Aleluya. En cariño de su padre. Que nunca. Aleluya. Que están heridos en su corazón. En esta noche. Cristo lo quiere. Aleluya. Señor. De sus corazones. Herido. Gloria a Dios. Dios. Quiero hacerle libertades en esta hora. Maravilloso Dios. Dios quiere libertarles. Aleluya. Porque Él va a sanar tus heridas. No sé yo lo que estás atravesando en este momento. No sé yo cuál es tu situación. Aleluya. Pero déjame decir. Jesús conoce. Aleluya. Lo que has pasado. Jesús. Aleluya. Conoce tu sufrimiento. Mujer. Hombre. Señorita. Hombre. Aleluya. Él conoce tu vivir. Él entra a Dios. Entraba la gloria a Dios. Entraba la gloria a Dios. Aleluya. Todo tu sufrimiento. Lo que dice la palabra de Dios. Vení para mí. Todo lo que estáis cargados y cansados. Que yo os haré descansar. Aleluya. Maravilloso Dios. Todo poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios en esta noche, hermanos. Aleluya. No glorifica la gloria a Dios en esta noche. No te cantes. No te cantes. Pero en esta noche. Aleluya. Las almas. Gloria a Dios. Necesitan aleluya y consuelo. Las vidas que están destruirán. Aleluya. Necesitan un consuelo para su vida. En esta noche. Aleluya. La varón, mujer. Ya no más se encuentras. Aleluya. Tu esperanza de la droga. El alcoholismo. Gloria a Dios. Entregale a tus cargas. Adiós. En esta noche. Aleluya. Orifícale en esta hora. Aleluya. Aleluya. Porque nosotros. Aleluya. Alabamos a Dios. Que esté en los cielos. Aleluya. El que puede salvar al hombre. Gloria a Dios. Que puede rescatar aquel día que está perdido. Aquella alma que no tiene esperanza. Aquella vida. Gloria a Dios. Ahora Dios. Jesús que estaba buscando la salvación para su vida. Diciendo en su alma y en su espíritu. ¿A dónde voy a ir? Si nadie me comprende. Déjame decir. Jesús conoce tu sufrimiento. Jesús. Pero con quien conoce. Aleluya. Tu niñez. En la infancia. Adore a Dios. Él. Aleluya. Él. Debo ser libre en esta noche. Tan solamente venga Él. Venga Él. Aleluya. No en el sky. Vuestros corazones. Aleluya. Porque la venida de Dios. Está cerca. La venida de nuestro Dios. Él es poderoso. Está cerca. Aleluya. Todo hoy colomará. Así es. Bueno. Todo hoy escuchará. Apenas la trompeta final. Vamos a ir a otro punto de Huaycán. Se agradece a cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga. Aleluya. Siervo Lidio. Dios bendiga su vida. Nosotros. Aleluya. Aunque Dios lo quiera. Seguiremos anunciando su palabra. Ambra. Gloria a Dios. Glorifica a Dios hermano. Glorifica a Dios en esta noche. Aleluya. Oh santo. Gloria a Dios. Aleluya. Para Dios eres tú Jesús. Padre santo. Glorifícate en esta hora. Padre santo. No venimos a condenarte. Hombre. Señor. Señora. No venimos. Aleluya. A condenarte. Pero Jesús te quiere libertar en esta hora. Jesús quiere salvar tu alma. Jesús quiere rescatar. ¿Cuándo que estás en este momento? Glorifícate en esta hora. Aleluya. Aleluya. El expresino de Dios Todopoderoso. Que va a venir a este mundo. Aleluya. Y este mundo. Gloria a Dios. Se va a pasar. Aleluya. La terremota. Que este es hambre. Entre las partes. Aleluya. Oh santo. Eres maravilloso. Serio. Padre santo. Estas almas. Que están en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. El expresino de Dios.